hola gente que tal bienvenidos al canal bienvenidos una vez más aquí a go the keys vamos a hablar del parche que se acaba de poner de actualizar el día 17 de julio y que ya está en nuestros dispositivos móviles para poder disfrutar qué es lo que se nos va a venir en este parche pues a primera vista estamos viendo nuevos trajes bikinis de verano para nuestras waifus la cual están bastante bien muy bonitas lo que significa que están dando soporte a las pilotos que parecían estar un poquito abandonadas les han dado unos cuantos trajetitos nuevos ahí para que pues puedan competir un poco más con las demás waifus que ya están que tienen más de cinco trajes por ahí tres trajes que necesitaban un poco de actualización pues ya las han hecho les han puesto nuevos trajes y pues pueden ya obtenerse en los tesoros premium del juego pero vamos a hablar de lo que va haciendo el parche en su totalidad y vamos a desmenuzar cada parte de lo que han puesto aquí la gente de go the keys lo que primero que pues están mencionando aquí es que como siempre en la tienda crucero lo cual está disponible para la gente que son VIP estarán la piloto la piloto lisa silverstone y estará disponible hasta el 24 de julio del plan presente fecha desde la presente fecha y luego tenemos aquí la tienda flotante la cual no tenemos tampoco muy muchas muchas expectativas la de pilotos nos están desbloqueando a liu xiaoji a kelan brown a xin eojin y a ena las cuales también están disponibles hasta el 24 de julio yo creo que el que no han puesto como es aquí no han puesto como es aquí la pilota liu xiaoji es la que creo que vale más la pena de la tienda flotante los demás pues no mucho en realidad otra cosa que cabe resaltar de este nuevo parche es lo siguiente de que el nivel máximo se ha incrementado de 89 a 92 esto es bastante bueno porque una vez que llegas al tope de nivel lo cual este me imagino que debe ser algo un poco aburrido ya no poder subir más a tus waifus y estar simplemente farmeando y farmeando niveles para waifus que a veces no te valen la pena y pues por diversión quiere seguir subiendo las además pero tus elegidas no las está subiendo más porque ya llegaron al tope esto también debería verse reflejado de seguro más adelante cuando el tema de las de las estrellas lo cual también sigues acumulando medallas de las waifus y no puedes seguir subiendo eso me está eso me está pasando ahorita con ariel con el rossi lo cual le tengo ya está al máximo de estrellas y pues este no ya no sube más ya no sube más a que la tenemos aquí como pueden ver este ariel rossi ya está al máximo y estoy acumulando más estrellas de ella me imagino que más adelante esto se va a cambiar o sea no sé dónde cabrán más estrellas pero algo debería hacerse para poder este subir más subir más a las waifus no aquí tengo a la hermosa él el que la cual pues la quería muchísimo la quería muchísimo para los que no sepan que quería muchísimo él se los digo la quería mucho vamos a ver si ya tengo la moneda de evento si no aprovecho de una vez por todas no no sigamos hablando del parche el cual este nos trae también adicionalmente se ha incrementado el nivel de 89 a 92 y se ha agregado unos logros adicionales lo cual es logro de subir de nivel cuando subimos de nivel pues ya se ha agregado un logro lo cual podemos este poder obtener y lo más y lo más este esperado de este parche son los grandes trajes las nuevas las nuevas trajes de las waifus las cuales están bastante bien están bastante bien vamos a poner aquí un poquito de play para ver más o menos lo que se nos viene bueno ahí teníamos del intro de las de los trajes que acaban de ingresar aquí al mundo de go the keys lo cual está bastante bien se le ha agregado trajes este a ramda a lilly fisher a enna a yang lumei y a cla brown son nuevos cinco tipos de trajes de baño son cinco en realidad los que se acaban de ingresar al mundo de go the keys también se han actualizado las pantallas de carga con las ilustraciones de los trajes nuevos que también ya podemos apreciar cuando nosotros nos estamos jugando a las bonitas aquí está la federación se acaba de se acaba de eliminar el stun del jefe de la federación y en el tercer escenario la posibilidad de stun ya no se puede eliminar y se vuelve permanente ahí se estaba complicando un poquito la cosa en cuanto al jefe de la federación las ilustraciones de algunos pilotos han sido actualizadas como el color del cabello de la piloto y un e y un ha sido cambiado por el original cuando viste el traje de diosa de tenis y la chica del océano azul aquí lo podemos ver bueno de ahí lo busco porque en realidad no la haga vamos a verla vamos a verla vamos a verla aquí está aquí está y como estoy leyendo aquí un poco de la página el juego lo tengo atrás y no lo puedo ver muy bien y un y un y un creo que es allá no supuestamente cuando ingresabas aquí ahí está en esos trajes rubia rubia el traje de la diosa tenis el bikini el tiempo verde y el de navidad sigue siendo rubia no me había preocupado que cambiara el color de la de su cabello a mi me gusta como se ve rosy además yo ya me había acostumbrado al cabello rosa que el cabello rojo que es su original supuestamente bueno y aquí es rubia y aquí es rubia vamos a ver lo último que nos queda aquí del parchecito y ya estamos aquí en las ilustraciones y se ha actualizado problema con una cinta que aparece en el disfraz por defecto de Belen Pataki en la escena de derrota bueno no tengo Belen Pataki así que y se ha actualizado también el problema con la estrella desgarrada que Karen Vergara tenía de decoración listo los nuevos contenidos del carnaval hay nuevos contenidos del carnaval como pueden ver también hay un en el tema de carnaval en la tienda de carnaval se acaba de ingresar también misiones diarias las cuales puedes ganar medallitas de Nathalie Miskina también el uso de diamantes te da un poco de diamantes también y se ha vuelto a a ponerse en la obtención de las honor coins las cuales ya saben que se pueden utilizar en el apartado de tesoros premium de tesoros premium y pues sirve para asegurarte prácticamente una waifu de la que tu mas desees la que puede ser ataque defensa o support ataque defensa como saben cuesta 2 y las que son 9 reclutas que simplemente te puede tocar una al azar entre todas te vale una ahora y también te la estas jugando y si quieres algo que pues realmente necesites con el caso que tu quieras un poco de defensa te va a costar 2 porque ahí ya te bajan un poco las probabilidades te bajan todas las probabilidades que te toque algo que no sea una defensa que tenemos un poco de defensa y ahí estamos y bueno gente esto ha sido el parche que han introducido el 17 y pues nada esperemos que pues que tenga un poco mas de actualizaciones mas trajecitos por ahí como saben la gente de goddiki siempre esta ahi dando un poco de support a su juego no lo dejan abandonado esperemos que esto dure para rato pero espero que dure para rato asi que a disfrutar del juego porque esta en su maximo cogeo bueno gente espero que les haya gustado regalenme un like si es asi suscríbete si no estas suscrito y nos vemos en un proximo video adios